Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos nuevo capítulo de Resident Evil Revelations. Bueno, nos quedamos aquí en este punto, acordaros nos hizo un punto de control, un guardado. ¿Sabéis? No dejo de darle vueltas al tema del sitio ese donde parecía que podíamos subir con Moira, ayudada por Claire. Luego estuve pensando, digo, no sé si me lo he dejado o había que hacer algo. Bueno, en tal caso, también cabe la posibilidad, bueno, estuve luego recapacitando, que quizá a lo mejor si volvemos a jugar este escenario con Barry, sea como nos pasó al principio en el capítulo 1, el de Colonia Penal, que había unas piezas que no pudimos coger con ellas y luego cuando Barry volvió a esa zona sí pudo cogerlas. Bueno, yo creo que será mejor algo así. Bueno, en tal caso, lo hecho hecho está, creo que ya no podemos volver atrás a revisar, así que ya sabéis que yo juego sin guía, si me dejo cosas, pues me las dejo. Intento jugar de la mejor manera posible, pero hay veces que, bueno, jugándolo por primera vez el juego, como es este caso, que yo no lo había jugado antes Revelation 2, pues se nos pueden pasar cosas. Aquí sería mejor que fuéramos con Moira, buscando algún destello, aprovechando que la sala es bastante oscura, ¿vale? Y estos son como lápidas de un cementerio, ¿no? O algo así. A ver. Ya deberíamos haber llegado a la torre, ¿no? ¿Este lagos? ¡Oh! A ver. Creo que la torre está sobre nosotros. Creo que la torre está sobre nosotros. Vale, parece que... A ver. Algo estamos activando, ¿eh? Algo estamos tocando. Bueno, vamos a... Antes de nada, de seguir tocando cosas, vamos a terminar de inspeccionar bien todo. Vale, aquí tenemos munición de pistola. A ver cómo vamos, chicas. Vale. La munición de pistola se la pasamos todo a Claire. Vale. El molotov también, se lo lleva a Claire. Es que tengo que organizarme mejor para que ocupe todo menos. Vale. Eso está bien así. Esta. Eso es. Vale. Las piezas de mejora... Vale, vale, vale. Esto es pólvora. Botella vacía para crear una bomba casera. No tengo. Vale. Las bombas trampas estas, que al final casi no las he usado, ¿eh? Con alcohol crearás desinfectante y con una hierba crearás un torniquete. Desinfectante no necesito. Tengo tres. Me guardo el alcohol por si encuentro una botella vacía. Y me hago un molotov. Vale. Venga, antes de seguir tocando... Eh, mira. Destello. A ver qué es esto. Químico loroso. A ver, algún destello más por ahí. Vale. Ahí veo un... Parece un frasco de alcohol, ¿no? A ver... Alcohol. Vale, aquí hay una nota. A ver qué es esto. Liberad a nuestros confesados. Si queréis saber la verdad, prestad juramento en orden. Solo entonces podéis desprenderos de vuestros pecados. El primero siempre ha sido un ingenuo, así que no tendrás tumba. El segundo llevarás tu rostro en tu espalda. El tercero estarás cerca del cuarto. Y hay tres tumbas por detrás. El cuarto perderás la cabeza. A ver, un segundito. Para no copiar el texto... Vamos a hacerle una foto con el móvil. A este texto... Vale. Lo tenemos. A ver. Vamos a ver. Esto... Las tumbas esas hay que activarlas... En un cierto orden. Vale. Muy bien. A ver qué más hay por aquí. Antes de empezar a trastear con las tumbas, voy a explorar los dos. Vale, parece que aquí no hay nada más. Sí, mira. Pólvora. Sí, pero si no me das botellas... ¿Para qué quiero la pólvora? Parece que es una zona tranquila. No hay enemigos. A ver... Mira, una botella. Genial. A ver... Bomba o molotov. ¿Qué hago? Combinar. Eso es. Costo o molotov. A ver, los puedo llevar todos. Sí. Vale, genial. A ver si encuentro alguna botella más. Si me hago una bomba. Ya lo siguiente. Una bombita. Vale. Bueno. No quiero seguir avanzando porque está claro que esas lápidas me abren estas celdas. Y habrá objetos para conseguir. ¿Vale? De hecho, estoy viendo ahí. ¿Lo veis? Esa caja parece que es del Hesrompen. Vale. Mira. Un dibujito de estos. ¿Qué es esto? Kafka. Dos de seis. Vale. A ver. Aquí no hay nada. Voy a terminar de explorar la zona. Que no vea destellos. Lo que pasa es que... A ver. Me habla de varias... Mira. Ahí hay algo. Una mesa. Vale. Eh... A ver. Mira, botella vacía. Pues esta la vamos a hacerla. La verdad es que si hago bomba me ocupa más espacio. Botella vacía. No, pero voy a hacer... Sí, combinar. Eso es. Bomba trampa y bomba casera. Es que esto es mejor que los lleve Claire. Que es la que reparte. Vale. Desinfectante. Es que el químico ese... A mí lo de las bombas trampas no le veo la gracia. Sinceramente. Mira, ¿dónde hay un medallón ahí medio oculto? Ese es tuyo, Claire. A ver. Por cierto, nos llevan las armas recargadas. Ahora nos salen 50 bichos y ya nos cazan. Esto no se puede recargar. Eso sí lo llevas. Y eso, en la pistola. Vale. A ver. Vamos a echar un vistazo a lo que no decía. A ver. Dice... El primero siempre ha sido un ingenuo. Así que no tendrás tumba. Un ingenuo que no tiene tumba. Pero estará el chisme, ¿no? A ver. Uno que no tiene tumba. Esto es mejor hacerlo con Moira que tiene linterna. Uno que no tiene tumba. Este es el ingenuo. Vale. Vale. Vamos a ver. El siguiente. El segundo llevarás tu rostro en tu espalda. Vale. Tu rostro en tu espalda. Doy por hecho que en la parte de atrás tiene que tener alguna marca o algo. Tu rostro en tu espalda. A ver. Nada por aquí. Tu rostro en tu espalda. Tu rostro en tu espalda. Vale. Aquí nada. Tu rostro en tu espalda. ¿A qué se refería? La parte de atrás, ¿no? Tu rostro en tu espalda. A ver. Mira. A ese le falta algo. Tu rostro en tu espalda. Pues para aquí parece que no. Tienes que tener una cara mejor dibujada o algún símbolo o algo. Tu rostro en tu espalda. Será de la otra zona. Vamos a ver. Tu rostro en tu espalda. Tu rostro en tu espalda. Nada. Ese. Tampoco. A ver. Tu rostro. Este. Es el único que tiene una marca en la parte de atrás. A ver. Bien. Vale. Llevamos dos. Son cuatro. Vamos. Vamos a ver. El tercero estaría cerca del cuarto y a tres tumbas por detrás. Y el cuarto perderá la cabeza. Vale. El de perderá la cabeza imagino será el que le falta a la parte de arriba. Vale. Que lo habíamos visto que estaba por aquí. Este es el que ha perdido la cabeza. Este es el cuarto. Vale. Y dice que el tercero estará cerca del cuarto a tres tumbas y por detrás. Vale. Una, dos, tres. Tres tumbas por detrás. Será este. A tres tumbas y por detrás. A tres tumbas. Claro. Si cuento. Una y dos. No puede ser. Vale. Entonces tiene que ser por detrás del que ha perdido la cabeza. Correcto. Y a tres tumbas. Pues tiene que ser uno de estos dos. O esta o esta. Por detrás. ¿No? Porque doy por hecho que esto es el frente. A ver si va a ser este. No. Ahí hemos tocado algo que no era. No. A tres tumbas. Y por detrás. A lo mejor es este. Claro. Lo que pasa es que ya me ha roto la combinación. Claro. Vale. A ver. Empecemos. El primero. Vale. Este era el segundo. Vale. El cuarto era el que le faltaba la cabeza. Y a tres tumbas por detrás. A ver. Voy a repasar otra vez lo que dice. Dice. El tercero. Estaría cerca del cuarto. Y a tres tumbas y por detrás. Tres tumbas y por detrás. Ese es el cuarto. Que le falta la cabeza. Una. Dos. Tres y por detrás. Tiene que ser este. No. Pero no se ha encendido la luz. Este no es. Tres tumbas por detrás. Pues puede ser también. Es que no indica. Dice. Tres tumbas y por detrás. Venga. Repitamos la combinación. Que ya lo tenemos chavales. Empezamos con este. Que es el primero. Que bien que pongan algún puzzle. Se agradece. Vale. Por detrás del que ha perdido la cabeza. Tiene que ser este. Este tiene que ser. A ver. Se encende en azul. No se ha encendido en azul. No. No se ha encendido. A tres tumbas y por detrás. A ver. Es que yo doy por hecho. Que esto es el frente. Es que a lo mejor. A tres tumbas. Yo. Di a este. ¿Verdad? A lo mejor es este. Claro. Es que dice por detrás. Una. Dos. Tres. Hemos comprobado que ese de ahí no es. Y antes yo he tocado este de aquí. Tres tumbas y por detrás. Suponiendo. Porque claro. La otra opción sería. Tres tumbas por detrás. Uno. Dos. Es que no. No. Ahí cuenta dos. Y ahí cuenta dos. Es que tiene que ser. La parte de detrás. Tiene que ser este. Este. Tiene que ser. Bueno. Vamos a repetir. A ver. No me voy hasta que no haga el puzzle. Chicos. Ya lo digo. Ya sabéis como soy yo. Para darle vueltas a estas cosas. A ver. El segundo. El que había perdido. No. En la siguiente fila está. Este. Vale. Se van poniendo un azul. Con lo cual. La combinación es esa. Vale. El que ha perdido la cabeza. Está ahí. A tres tumbas. Y por detrás. Detrás es esta parte. Uno. Dos. Tres. Antes he tocado este. Y no se ha activado nada. Vamos a probar aquí. A ver. No. Tampoco. Tampoco. A tres tumbas. Y por detrás. A tres tumbas. Y por detrás. ¿A qué se referirá, tío? A ver. Vamos a ver. No sé si yo vería esa analita por ahí. Que está. Se ha metido aquí en el cuarto. Mientras estaba grabando yo. Está. ¿Qué quiere salir, Nalak? ¿Quiere salir del cuarto? Espera un segundito, chicos. ¿Quiere salir? ¿Quiere salir la perrilla? Listo, chicos. Quería salir la perrilla. A ver. Hemos activado este. Este es el segundo. A tres tumbas y por detrás. Ese es el cuarto. A tres tumbas por detrás. A ver. Es que he tocado estos dos. Este. Y este. Y no es. A tres tumbas por detrás. Se referirá... Es que lo único que se me ocurre es que sea aquel de allí. Claro. Es que no sé cuál es la... A ver. Doy por hecho que la parte delantera es esta. Entonces, si es por detrás... A tres tumbas. Como no sé este de aquí. Pero antes lo he tocado y no era. Joder. Qué lío, macho. Es que no lo especifica bien, eh. A tres tumbas y por detrás. Por detrás... A tres tumbas. Claro. Pero cuenta... Uno. Dos. Tres. Sería esta. Pero ya lo he hecho antes y no... No. A tres tumbas y por detrás. Joder, macho. Qué mosqueado estoy con esto, eh. Esto es porque no lo especifica. El tercero estará cerca del cuarto. A tres tumbas y por detrás. A tres tumbas. Vale. A tres tumbas y por detrás. Vale. Tres tumbas y por detrás. Joder, es que cómo cuentan las tres tumbas. Claro, es lo que yo quiero saber. Y por detrás. Vamos a suponer que ese... Dice estará cerca del cuarto. A tres tumbas. Y por detrás. Uno, dos, tres. Es que es este... O es... Como contras. No sé. Es que lo que he tocado lo he tocado antes y no ha hecho nada. Las luces siguen activas. Por detrás. Como no sea... ¿Alguno de estos? Por detrás. En la zona de detrás. A tres tumbas. Un, dos, tres. Yo que se voy a darle a este, pero no creo que sea. No. Joder, macho. Es que no especifica. Dice a tres tumbas y por detrás. Lo suyo sería... La parte de atrás sería esta. Una, dos... Debería ser esta tumba. O si hubiera ahí atrás uno más. O esta. Esta o esta. Y ambas las he tocado y no ha hecho nada. Me puedo tirar aquí las horas muertas, ¿sabes? Con el puzzlecito de las narices. Dice, está cerca del cuarto. A tres tumbas y por detrás. O sea, este, tío. No creo. No. Una, dos, tres. Es que no. Se cacho. A ver, puedo ir tocando todas. Se encenderán. Vale. Es que confunde mucho, tío. La descripción que da... A lo mejor es un error de traducción, ¿eh? Suele pasar en estos juegos, ¿eh? Uno, dos. A tres tumbas y por detrás. Voy a tocar esta, pero no va a ser. Si yo creo que yo la he tocado antes. ¡Joder! Vamos a ver. A tres tumbas y por detrás. Claro, pero el problema es que no sé cuál es por delante y cuál es por detrás. Bueno. Vamos a repetir. Me queda por probar una cosa. Si es que por descarte al final lo vamos a sacar, está claro. A ver. Vale. Vale. Tengo claro que es esa. Dice, a tres tumbas y por detrás. Vale. He tocado una, dos, tres. He tocado esta y he tocado esta. No son. Vale. A no sé a qué se refiere a esta fila de aquí. A tres tumbas y por detrás. A ver, una por detrás y a tres tumbas. Es que no sé si me cuenta la de detrás. Voy a tocar esta, a ver. No, esta no es. A ver, me queda por por esa. Vamos. Que no especifica cuál es la zona de adelante y cuál es la zona de detrás. Yo doy por hecho que la zona de delante es esta, donde está la estrellita y abajo la tumba como tal. Pero ya lo he probado allí. O sea, que no es, no sé. Es posible que ya digo, hay veces que los juegos hay... ¿Qué pasa? Que no me ha... Espera, no me la ha marcado. A ver. Esa. Vale. Ahora. ¿Dónde está? Es posible que a lo mejor haya un error de traducción. Vete a saber. A ver. La que pierde la cabeza es esa, ¿no? Antes toqué esta. Vamos a tocar esta. Mira. Lo mal que está relatado el puzzle. Dice a tres tumbas y por detrás. Es que yo creo que esto es por delante. O sea, por detrás sería esa zona de allí. Porque la tumba de cara está así. Joder, macho. Vaya tela, tío. Y ahora queda tocar esta. Lo bueno es que al final por descarte lo sacas. ¿Esa música? Elegía por mis hermanos. Vinimos con la señora Alex a esta isla. Ella la llama número 46. Nuestros esfuerzos han traído prosperidad a la isla. Pero además hemos venido a ayudar a la señora a completar su renacimiento. Habéis llevado a cabo vuestras tareas con gran entusiasmo. Incluso en vuestra tarea final, la de proporcionarle a la señora datos de vital importancia a costa de vuestras propias vidas. Serviremos a la señora hasta el final. Os considero mis compañeros y mis amigos. Ayudaré a la señora a finalizar el trabajo que todos empezamos. Os prometo que ningún sacrificio será en vano. Deja de paz. Vale. Se está levantando eso. ¿Solo eso? Vamos a ver. Se ha levantado esa. Todo cerrado. Por ahí es por donde vine. Aquí no hay ninguna puerta más. Pues esto es lo único que se ha abierto. A ver, la recompensa del puzzle. Mira. ¡Uh! Un fusil ametrallador. Claire, ¿esto es tuyo? A ver. Por la pistola. O por esta. Vale. ¿Qué se mejora? Había una caja que le he visto yo antes con el rabío y el ojo. No, pues no, no se rompe. ¿No hay nada más? Me han mandado un arma que no está nada mal, ¿eh? A ver, voy a ir a buscar que a lo mejor haya algo. Vamos por ahí. A ver. Pues no, no hay nada. Bueno, imagino que el arma... No sé si leí por ahí que aparecería en el punto... En el punto de mejora, del banco de mejora. Y no la pierdo. Espero, espero. Vale, aquí no hay nada. Nada por ahí. Vale. Vale, todavía queda saber si esa zona a la que podía... A la que se puede hacer de alguna manera... Que yo no lo conseguí porque no podía upar a Moira. Tal vez a lo mejor con Barry. No lo sé. A ver. Aquí no hay nada. Mira. Tela. ¿Para qué me das tela? Sí. Es que tengo un montón de tela que no quiero para nada. Fuera. Ahora, tomar por culo la tela. Si es que no vale para nada. Pasar. ¿Se puede vender o algo? Por lo menos que me la den en punto de batalla o munición. Yo qué sé, lo qué sé. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una zona abierta. Oigo algo. Una escalera. A ver, de aquí lo voy a ver mejor. Puerta que se puede abrir. Vale. Mira, ahí hay una planta. Bueno, vamos por partes porque esto es muy grande. Abre. La virgen. Mira. Mezcla. Mezcla, mezcla. Mezcla. Combinar. Vale. Tengo muchas piezas de mejora. Necesito meterme en un banco de mejora ya. Madre mía, este tío se ha colgado ahí. Hay una escopeta ahí. Hay una escopeta. Es una escopeta, ¿no? Tap 124. Pero si está la de antes. ¿Cler? ¿Es la de antes, a que sí? No, no. Ahí se queda. No me gustó. Eh. Una X. Una nota. Despedida de Stuart. Señora Alex. Ha sido un verdadero honor y una bendición servir bajo su mando estas últimas décadas. Me considero un privilegiado por haber sido testigo de su genio científico y de su visión de futuro. El mundo necesita orden y creo que solo usted es capaz de semejante labor. Tanto yo como el resto de investigadores compartimos esta creencia, lo que nos une fuertemente. Para asegurarnos de su supervivencia, hemos trabajado sin descanso para completar el proceso de transferencia. El huésped que hemos seleccionado está en perfectas condiciones. Confío plenamente en que en el proceso se completará sin ningún percance. Para llegar a donde estamos han hecho falta incontables sacrificios. Mi fe en su visión es absoluta, por lo que me he preparado para soportar la carga mental y emocional de los pecados que he cometido. Pero creo que debemos espiar nuestros pecados. He tomado las medidas necesarias para la expiación. Ya me he encargado del resto de los investigadores y yo mismo les seguiré en breve. Esto le permitirá finalizar el proceso sin distracciones. De parte de todos aquellos que hemos servido fielmente a su lado, le agradecemos el brindarnos la oportunidad de cumplir sus deseos. Para siempre su leal servidor, Stuart. Pues muy bien. Pues muy bien, chato. Tú eres el tal Stuart, ¿no? Oye, ¿tendrá este alguna cosilla? No. Vale, mucho documento por aquí. Pero por aquí no brilla nada. Mira. Instrucciones para Stuart. Stuart, han llegado las muestras de África. La velocidad de la infección es extraordinaria. No debería haberme esperado otra cosa de un Wesker. Lléveselas al jefe de investigación y que todo el personal empiece a trabajar de hecho inmediato. El virus de Phobos es solo cuestión de tiempo. Tengo todo lo que necesito para la fase final de mi plan. Vale, vale, vale. Vaya con la señora. Mira. Bonición para la pistola. Vélasela. Vale. Parece que no hay nada más. Por ahí he visto hierbas verdes y más cosillas. Vamos para allá. Es que esto es muy grande, ¿eh? Aquí hay mucho... Mucha tela que cortar. A ver. Ni rastro de tu novio. ¿Y esas bombonas que están ahí abajo? Vale. Joder. Mira, tengo que contarte algo. Cuando Neil estaba con nosotros me di cuenta de algo. Su pulsera nunca cambiaba de color. O sea, los muertos vivientes venían a por nosotros por todas partes. Algo de miedo tuvo que sentir. No. Imposible. De acuerdo. Se acabó la discusión. ¿La pulsera de Neil no cambiaba de color? Mmm... Sospechoso, ¿eh? El tal Neil. Y todas esas bombonas que hacen ahí abajo. Pregunto. No brilla nada por ningún lado. No. Vale. Solo veo esta puerta y ya está. No sé si hay abajo. No parece que haya nada, ¿no? Venga. Vamos a ver. Esta puerta, a ver. Ah, mira. Un banco. Por fin. Por fin. Completo. Munición de arma detalladora. Espérate. Vale. Coge eso. Bien. Vale. Espera, espera, espera. Pide la munición. Vale. A ver. Otra hierba. ¿Qué de hierba me están dando? Aquí va a pasar algo, ¿eh? Me van a hacer una encerrona que te cagas. Porque no es normal tanta hierba, ¿eh? No es normal tanta hierba que me han dado seguido. Mira. Ahí brilla algo. No es normal. Una botella vacía. Tenía para hacer otro molotón, ¿no? Es que así no me ocupa. Alcohol. Lo combino. Vale. Y el molotón se lo paso a Claire que no lo ocupa espacio. Eso. Cinco. Joder. Cinco molotón que lleva... Eh, eh. Ahí hay otro destello. ¿Otra hierba verde? Madre mía, tío. Vale. Sí. Ya sé que tengo que hacer algo con Claire. Tranquila. Vamos primero a las mejoras. Vale. Joder. Joder. Venga, vamos por partes. A ver. Potencia de disparo. Mira, aquí están las dos. 70. Tiene menos potencia el fusil este. Capacidad 40. Vale. Vamos a meterle... A ver. Daño, capacidad, concentración. ¿Qué es esto de...? A ver. Tiro fácil. Expande la zona del impacto del proyectil. Dos proyectiles a la vez. Nivel máximo uno. No lo veo yo muy bueno eso, eh. Un disparo aún más poderoso. Bueno. Vamos a ver. Eh... A ver. Cadencia y capacidad. Mira. La capacidad de la mano... No. Vamos a dejarla así. Vamos a aumentar la capacidad de la... O de la pistola o esta. Vamos a ver. Esta. Mira. Capacidad. Y el tiro fácil. Vale. Vale. Y la pistola... Mejora la cadencia. Esta y el múltiple de dos proyectiles a la vez. Vamos a ver qué tal. Vamos probando así un poquito. Vale. Eh... Cadencia, nivel 3. ¿Tienes todas las mejoras? No. Esa no me deja. Vale. Pues así nos quedamos. ¿Vale? Así nos quedamos. A ver. Por aquí Claire podría hacer algo. Esta lista... Ni la tenía en la fiesta. Barton, Chávez, Redfield... Son nuestros nombres. Vendió a TerraSafe. Claire... Lo siento mucho. Eh... Mira. Mira. Ah. Bien. He aislado al mejor candidato. Buen trabajo. Ahora te toca a ti cumplir con tu parte. Ah. ¿Qué meas? ¿Querías una muestra del uroboros? Ahí la tienes. Perrito fantero. No sabes una mierda de mí. Sé que eras la marioneta de Lansdale. Cuando Beltrú provocó el pánico de Terragrigia hace siete años, la FBC movía los hilos. El viejo calló. Pero fue lo suficientemente listo como para darte el reloj. ¡Me la has jugado! ¿Por qué eres un idiota? ¿Te creías capaz de crear una nueva amenaza terrorista para justificar la FBC? ¡Un monstruo como tú jamás lo entenderá! Vale, vale. ¿Si lo doy otra vez? ¿Estás llorando? No. Tan solo estoy empezando a ver las cosas con más claridad. Sí, que el Neil este nos ha traicionado. Qué raro, ¿verdad? Que nos traicione el Neil. Una carta a mis camaradas. Compañeros visionarios, ha llegado la hora. Todo ha ido como había previsto. Todo lo que queda es que ella cumpla con su parte del trato. Entonces podré terminar lo que empezamos hace siete años. Todo lo que necesito para cambiar el mundo es una pequeña muestra. Pero el mundo ya está cambiando. Y no a mejor. El último incidente ocurrido en África fue una prueba de ello. Esta locura se repetirá hasta que no quede nada más que tragedia y desesperación. El mundo necesita a alguien que sirva de guía en estos tiempos oscuros. Lansdale tenía razón, por supuesto. Lo que intentó hacer en Terragirigia, la gente piensa que es una mala persona, pero es un héroe. Intentaba salvarnos. Yo lo comprendí. Al igual que vosotros. Y haré lo que sea necesario para materializar su visión. Él fue el único capaz de ver que los sacrificios son la base necesaria sobre la que construiremos algo mejor. Incluso si para ello tenemos que tratar con el mismísimo diablo. Vale, la tipa del traje blanco, esa es la que está partiendo el bagado. Tiene toda la pinta. Eh, a ver. Iniciéndome a traer ahora. Bien, 70 disparos. Vale, algún cajoncito más. Vale, esta es la lista que hemos consultado antes, ¿vale? Natalia Corda, Edward Thompson, Pedro Fernández... Todos están en tus manos, estaré por aquí en caso de que te haga falta cualquier cosa. Vale. Vale, venga, suficiente. ¿Un elevador? Vale. Tenemos que cogerlo, ¿no? A ver. Voy a ir con Moira. Porque a lo mejor... ¿Puedo bajar por ahí? Vale. 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 ¿Neil? ¡Neil! Hice lo que creí correcto. No lo era. ¡Aléjate de mí! La FBC nunca volverá a operar. ¡He fallado Last Trail! ¡Huromonos! ¡No es la muerte! ¡Es... ¡Es poder! ¡He fallado! Genial, un morlaco que te cagas. No, cambia clef, eso es. A ver. ¿Cómo se pone el punto débil de este tío? Toma. Oye, las bombonas estas se pueden disparar. A ver. Parece que tiene... Ah, mira, se está quemando, se está quemando. Vale, creo que es ahí su punto débil. Lo que pasa es que esto se bebe las balas de una manera... Venga, hay que correr. Tiene que quemarse. Vale. Vale, ¿se ha quemado? A ver, se quema, se quema. Muévete, muévete. Vale, creo que el punto débil es el corazón. Venga, viene Hibawaii. ¿Dónde está nuestro amigo? Joder. Ahí, ahí, ya lo he visto. A ver. ¿Dónde está el loco este? ¿Qué hace, tío? Ah, vale. Cuando se quema, expone el punto débil. Vale, 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 vale. Ya lo he pillado. Vale. Ya lo hemos pillado, chavales. No más que hacer que nuestro amigo se queme. Tengo molotov. A punta pala. No te metas. Venga. ¿También salta? Joder. ¿También salta el condenado? Joder. Vale. A ver. Es que no le voy a cerrarme. Molotov. Se tiene que quemar. Eso. Y el fuego le va quemando. Venga. Tiene que chocarse contra la bombona. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro amigo? Venga. Baja de ahí. Vale. Venga, pon el punto. Pon el punto. Vale. Correr. Tengo que darle un poquito más de calor. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está el bicho. Ah, vale. Joder. Ha cazado. A lo mejor, más que el molotov, lo que vendría aquí bien sería una bomba. Mierda, no se ha comado. Lo bueno es que va rompiendo esto y me va dejando cositas que tengo que ir cogiendo. Como esta hierba verde, por ejemplo. A ver. ¿Tengo para tirarle? No. Te tienes que lanzar contra las bombonas, campeón. Las bombonas. Aquí. Venga. A ver. Vale. Hay que pegarle unos disparitos para que nuestro amigo se lance. Ahí. Venga. Golpe ahí. Eso es. Que te quemas. Que te quemas, chaval. Venga. Saca al bicho. Saca al bicho. Que le vamos a dar calor. A ver. Venga. A ver. Vale. Ya te hemos templado un poquito. Venga. A correr otro poquito. A ver si más bombonas ves así. Aquí. Vamos a tirar de pistola ahora, chavales. Porque se nos bebe la munición esto. ¿Me puedes dar tú lo que tengas por ahí? ¿No tienes un explosivo? No me digas. No. No tienes. Juraría haber hecho un explosivo. Venga. Vale. Venga. Golpea. 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 Golpea a la bombona. Lo que pasa es que esto que le he puesto a la... Ahí. Venga. Métale un viaje. Métale un viaje a la bombona. Quieto, parado. A ver. Ahí. Venga. Tengo dos disparos. Te estás quemando, Neil. Baja, bajo. Baja, bajo. ¿Qué he tomado? Vale. Tienes que quemarse un poco más. No tengo más molotov. Con lo cual... Tengo que hacer que se siga pegando hostias contra eso. ¿Y eso qué es? Cinco pistolas. Venga. A ver. Hay una mar de bombonas por ahí. ¿No hay bombonas? Sí, aquí hay bombonas. Vente para acá, Neil, colega. A ver. No. La Magnus no, coño. Joder. Esto que le he puesto a la... A la pistola es una puta mierda. No me gusta. Vale. Tranquila, Claire, que te has podido echar la cura. No me gusta que la pistola sea una amatalladora. Se bebe la munición. Venga. Ahí te va, Neil. Aquí estamos. A ver. ¿Dónde está nuestro amigo? Venga. ¿Dónde estás? Está arriba, ¿no? A ver. Campeón de la vida. ¿Dónde estás? Ahí. Vale. Venga. Lánzate. Lánzate contra la bombona. Eso es. ¿Qué pasa, Neil? ¿Te quemas, chaval? Claro, pero yo necesitaría tener coste de molotov. Yo no tengo. Ahora. Venga. Aquí, aquí. Ataca esto. Ataca esto. Me quedo sin munición, chavales. Mira, munición de escopeta. Los coste de molotov que he lanzado antes yo creo que no se vio para nada. ¿Dónde están? Aquí. Eso es. Viene, viene. ¡Ay, mierda! Venga, Neil. Atravesa el fuego, campeón. ¡Venga! Venga, ahora, ahora. Se está quemando. Te estás quemando, Neil. Atrás. Levanto. Venga. Atrás. Está tostadito. Está tostadito. A mí le saco muy bien con la escopeta. Pero este creo que solo le hace el fuego. Ah, no. Ah, el fuego. No solo el fuego le hace. Expone, expone el punto. Venga. Salta de ahí y expone el punto. Golfo. A ver. Viene, 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 viene. Contra la columna va, ¿no? Va. A ver. Joder. Joder. ¿Cómo? Se me va a comer toda la munición aquí el colegón. Se me va a comer toda la munición el bicho. Joder. Eso que le he puesto a la pistola es una puñetera mierda. Abre ahí. Venga. Joder. Ahí he esquivado. No sé qué coño ha hecho. Estoy sin munición, chavales. Se la está. Tranqui. Tranqui. Vamos a movernos. Neil, si no me das munición no te voy a poder matar, machote. Venga. Vente. Vamos, que queda allí una bombona. Este tiene que golpear a la bombona, como sea. Vente para acá, campeón. No. Aguenta. Joder. No veo nada, tío. Cúrame, Moira. Cuidado. Moira, ¿qué tal si me curas? No ardes Moira, cúrame Moira es estúpida Menos mal que me ha dado tiempo a curarme, tío Moira, eres muy estúpida, no me curas Eres muy estúpida, Moira Genial, te tengo aquí Vamos a movernos Vamos Con pistola, ¿eh? Flipas Joder Golpe ha traspasado Verbe aquí, Moira Cuidado, que bien Me viene el cristal ¿Dónde están, Moira? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, pistolita me ha dejado ahí No te canses, no te canses, tía Como de un golpe, haz puñetas Haz haz puñetas No Todavía estoy vivo Moira, ¿qué tal si me echas una curita? Campeona de la vida No Venga, ahora Dame la puta hierba Vamos Aquí dos cajas Vale ¿Dónde está nuestro amigo? Con esto tiene que caer ya Abre Abre Esta mala bestia no se resiente Ahí Haz puñetas Le quedaba nada, tío Joder Joder Ay, la virgen Yo juraría haber hecho un explosivo Mira, tengo munición Me ha dejado todas las armas secas Te hacer puñetas Ni Ya no hay nada, ¿no? La virgen Mira, no hay ninguna caja Ni nada A ver Eres medio Medio lela, Moira Me tenías que haber echado una cura, coño A ver Aquí no hay nada No hay botón en el ascensor, ¿o sí? Sí Vale Pulsa Acabará Ya la tenemos Vamos a por la tipa del traje blanco Que es una lagarta de cuidado, ¿eh? ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué es esto? Me va ¿Otra vez? Neil No puede ser Al parecer esta es nuestra parada A ver qué hay fuera Eeeh Vamos Neil ¡Defente! ¡Quítale las manos! ¡A encima! ¡No! 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 Gracias Creo ¿Estás bien? ¿Puedes andar? ¡Inquieta! ¡Te creo que aquí! ¡No! ¡La pistola! ¡Cógela, Moira! ¡Nil! ¡En que nos equivocamos! ¡Coge esa pistola, Moira! ¡Puedes ayudarme! ¡Estás a tiempo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te mueras! ¡Oh, Dios mío! ¡No deberías estar aquí dentro! ¿Qué está pasando, tío? ¡Papá, no es culpa mía! ¡Se dispara sola! ¡Dios! ¡Llama a una ambulancia! ¡Moyra! ¡Coge la pistola, Moira! ¡Y dispara, cojones! ¡Pégale un tiro a ese cabrón! ¡Cáptate por culo, capa! ¡Papá! Moira, lo... lo has hecho... ¿Qué? ¡No vuelvas a asustarme así! Tengo lo que necesito Nada se interpondrá entre nosotros, cielo Vamos a ser buenas amigas Nos vamos a conocer muy bien Bueno, 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 chavales ¿Cómo termina esto? La tipa del traje blanco es el pez gordo Lo sabemos, ¿vale? Cabezas de hierro, corazón suave, figura de cabezas de hierro Vale Vale, no 16 muertes, chavales Para que veáis las veces que me mataron en la sala ¿Todas? ¿Menos una, me parece? Sí, porque el niño me lo ha pasado a la primera Y... No miento, me mataron una vez también El tipo del hacha, me parece que fue De las 16 muertes, 14 veces me mataron Buscando cómo conseguir Conseguir la pieza de mejora ¿Esa os acordáis? En la sala de las cuchillas, ¿eh? Tela Bueno, el tiempo, 234 232, perdón Y puntería Eso sí lo hemos hecho bastante bien Vale, siguiente Bueno, pues nos ha hecho un guardado Chicos, lo dejamos aquí Seguimos el próximo día Está muy, muy interesante, ¿eh? Resident Evil Revelation 2 Por mi parte, nada más Como siempre digo Agradecer a los que se hayan pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Nos vemos por el canal Cuidaros mucho ¡Qué rádio lo has hecho! Gracias.